Me miras, me halagas y te vas Preguntas, no esperas respuesta y te vas Describes tu amor, lo idealizas y lo corrompes Me niegas, me ignoras y regresas Fusión de miedo y dolor Mezcla de pena, angustia y amor Percibes mi aroma, te atrae, te aleja Gritas mi nombre, describes mi figura Me entiendes, me mimas, te enloqueces Te apartas, pero no dejo de ser tu consentida Gritas mi nombre, consentida Irreverentemente consentida, soy yo Irreverentemente consentida, soy yo Mmm Me miras, me halagas y te vas Preguntas, no esperas respuesta y te vas Describes tu amor, lo idealizas y lo corrompes Me niegas, me ignoras y regresas Fusión de miedo y dolor Mezcla de pena, angustia y amor Percibes mi aroma, te atrae, te aleja Gritas mi nombre, describes mi figura Me entiendes, me mimas, te enloqueces Te apartas, te apartas, pero no dejo de ser tu consentida Gritas mi nombre, consentida Gritas mi nombre, consentida Irreverentemente consentida, soy yo Irreverentemente consentida, soy yo Irreverentemente consentida, soy yo Irreverentemente consentida, soy yo Música